¡Hola Ricky! Hoy hay un programa que se llama Cada Loco un Sistema Verano, como dice nuestro amigo Marcelo, que le estamos mandando saludos, porque él está retornando para Punta del Diablo, llegaba hoy, se iba a llegar a esta hora de la tarde, se estaba yendo para Punta del Diablo, le mandamos saludos, y él es un gran oyente de nuestro programa de Cada Loco un Sistema, le quiere mandar saludos a usted, que es bolso también, de bolso al corazón. Marcelo, Marcelo no solamente es nuestro amigo, es bolso, es bolso. Muy bien, bueno Gustavo, tenemos que armar el equipo, tenemos que armar una selección, para ir a jugar a Punta del Diablo, la selección de Punta del Diablo, y el supermercado Batullo está armando terrible selección. Tengo gente, dije, para llevar, y tengo por ejemplo la gente de acá de la vivienda, a los entreneables, tengo a Manima de la Aventura, a Fabio y a Sarzai, ¿Los hermanos Fabio juegan también? Sí hermanos Sarzai, ¿Pero juegan algo o van a morfarme más? No me llevé gente para comer, no me llevé mucha gente para comer, no me llevé mucha gente para comer, mire que nosotros somos grandes y comemos. Bueno, pero lo invitamos para el Sarzai, sonos raros, sonos raros, sonos raros. Con más liberator y munis tengo también en la saga, y al Palo Tejeda como vas, así que imagínense la selección. Bueno, ya está el equipo suyo que pasa yendo al Hotel Gelaton, ustedes, cuéntenme cómo es todo eso, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Cuatro hombres solos ahí en el Gelaton, cuéntenme. Unas escapaditas de amigos, cada tanto, cada tres meses, cuatro, nos juntamos, y bueno, nos escapamos, hacemos un poco de piscina, un poco de relax, no se acuerdan cuando fuimos a Pisa Vuelta. No, yo nunca. No, no, viste, se había de amigo acá, tanto. Se juntan cuatro amigos y les cuenta a la gente que hacen spa. Van, se disfrutan la piscina, el gimnasio, y obviamente, se alimentan y se están con una picada, pasan bien. Nos conectamos un poco de la rutina, de las mujeres, y pasamos un rato que realmente, un encuentro con los amigos, hace falta acá. ¿Cuánto lo hacen? cada tres, cuatro meses estamos juntando, no nos vamos una noche por algunos toritos, algo barato. Arranquen para el Puntas del Diablo, vamos a empezar a hacerme con los fogones de Puntas del Diablo. Déjenme contarle a la gente que la heladería La Delicia, que estaba obviamente en la casa central ahí, en la calle Arocena y Schwerder, en el centro de Carrasco, se avanza 2,600, 24,77, pero ahora, son los cras, están en Puntas Carretas y Puntas Carretas, todo lo que es la zona Puntas Carretas y Positos, la heladería La Delicia, ¿sabes por qué? Porque está el 21 de septiembre, 27,29, llamás al 2710-9857. Y ahora sí, les voy a contar que el rey de la torta frita, el rey de la torta frita, el Pepe, el rey de la torta frita, seguido por Instagram, la verdad está ahí en el portito buceo, frente a la plaza Sky, de la plazita de Sky, ahí está el carro más grande, más lujoso del Uruguay, y no sé si no es el mejor de América. No puedo ofrecer eso a Ofeña porque soy habitué del rey de la torta frita. 38 gustos de torta frita, 38, ¿qué gusto quiere usted chungo? A mí me gustaría con dulce leche, con membrillo, con queso, con distintos quesos, con longaniza, con lo que quiera, 38 gustos del rey de la torta frita, ahí en el puertito buceo. Y si no quieres comer longaniza frita, enfrente, ¿sabés quién está? ¿Quién está? ¡La Marisquería del Italiano! Marisquería del Italiano que ahora se agrandó, ¿eh? Segunda casa en kilómetro, en la parada 18 por la Rambla, en Solimar, ¿eh? En Solimar, tremenda, tremenda casa está haciendo el italiano. Vaya a hablar de un lujoso estacionamiento, la verdad, la marisquería va a ser una marisquería de las mejores, miren lo que les digo, ¿eh? De América, de América, no hay, en Punta de Vista, en Impidiápolis hay una marisquería como la que está haciendo en Solimar. Ya está casi hecha, ya está terminada. La inauguración, mamá, ¿están invitados? A mí ya me invitó. Me dijo, pelado, cada loco con su trima tiene que hacer un programa de allá. Así que vamos a ir y hay unas picadas que son de lujo. Unos marescos, frutos tomados. ¿Cómo se llama la picada a la mejor? ¿Usted sabe? No, no. ¡La Sinfónica! ¡La Sinfónica! ¡La Sinfónica! La Sinfónica era más conocida de Punta de la Marisquería del Italiano. En la Marisquería del Italiano vos decís una sinfónica, imagínate que vas con una chica, y le decís al mozo, ¿qué tal? ¿Me traes una sinfónica? ¡Ah! ¡Me rompes todo! Y aparte, es todo esto que está detrás de la mesa, papa frita, bueno, tenés todo. Todo, mariscón, todo lo que he pescado, todo, en la Sinfónica tenés todo. Bueno, papá el quería probarla esa, ya me convenció. Ahora, usted se ve que va muy seguido. Porque yo voy todos los días a mi casa ahí. Claro, pero yo ahí tratando de ir, y resulta que no encuentro mesa. ¿Cómo puedo hacer para conseguir mesa? Llamás al 2-623-49-58, el italiano, y después te voy a dar la decisión cuando sea el lanzamiento que vamos a ir, y vamos a hacer el programa desde la parada 18 de la Rambla de Soliman. ¿Qué tienes, tío Ricky? Bueno, vieron que hoy estuvimos hablando con el chumbo acá, con los amigos, de un tema que nos duele, nos duele mucho, que es en cuanto a la seguridad. Entonces, por los seres queridos, hoy tocamos la inseguridad, que la palabra, esa palabra que encierra mucho, me dice e impresiona cuando la escucho. Pienso en los que quiero cada día, y salen a pelear, van a ir dignamente y que inocentemente pasan a ser víctimas casuales. Y la verdad, acá soñamos con una sociedad segura, abuelas, niños, trascentando libremente, y disfruten el camino como tales. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted quiere decir algo más? Muy profundo. Voy a entrar por acá ahora. ¿Usted está con asuntos de la inseguridad? ¿Tiene algo que no quiere decirlo o qué? No, no, es que no quiera decirlo, estoy realmente preocupado, porque lo que pasa allá en Malvin es algo realmente preocupante. Yo hablé de mi cuadra, pero resulta que estamos reunidos varios vecinos de otras cuadras que padecen del mismo problema, y son varias manzanas las que tenemos problemas de inseguridad. Nuestras mujeres salen con miedo cuando salen a hacer los mandatos. Nuestros niños tienen que quedar encerrados, porque tienen temor de que les pase cualquier cosa. No podemos... que esto no es una marca registrada. Esto venía pasando de todos los gobiernos y ahora los que están ahora lo están viviendo. Yo si soy la realidad diría que primero le pediría disculpas al ministro anterior, porque la verdad no es que tenía la vara mágica que decía yo voy y borro enseguida todo. Es una realidad. Tanta manija, tanta manija, tanta manija que uno piensa así, pa, será el ministro que... Pero ya vemos que la sociedad está mal. El uruguayo antes de la tolerancia, el respeto, el rastrillo, el ladrón tenían código. Ahora roban a una señora mayor de 90 años igual. Se perdieron los códigos, inclusive los códigos de los barrios, ya no perdonan al vecino, ya no perdonan... y muchos problemas de drogadición, ahí está el tema también, ya no hay código. Pero yo lo que digo que esto del coronavirus, que vieron que en todo el programa ni saqué el tema, pero esto del coronavirus hizo que los uruguayos, todos nosotros, vuelvan a tener esos valores. Entonces creo que hoy sí se están metiendo un poco más la gente. Si uno ve que la están robando, lo están haciendo, por lo menos la gente está actuando. Yo creo que ha cambiado un poquito la conciencia de la gente, sí. Y mucha juventud, ¿sabes, Enrique? La juventud hoy en día está cambiando la cabecita. Ya no son tan indiferentes como hace unos minutos. Yo creo que la juventud ahora se está dando cuenta de lo que está bien y lo que está mal, y socorren a la gente. A que están robando. Sí, se meten un poquito más, se involucran más en los problemas de los demás. Entran, 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 a ver. ¿Conocen cuál? Ahí está el tío Ricky para entrar en cualquier momento, pero no lo veo en la invitación. Acá, acá, en este está la invitación del tío Ricky. Estamos en la casa de él y me manda la invitación desde el Facebook. Claro, me dice, yo quiero entrar, ¿viste? Ahí estamos mandando la invitación al tío Ricky por Facebook. Le cuento a la gente que estamos saliendo por la radio de R, 14 y 10 AM. Estamos en un programa que se llama Cada Loco en su tema verano. Tenemos a nuestro operador Héctor, que seguramente después de nosotros pone música. ¿Viste? ¿Te gusta escuchar la música del 80? ¿Qué música del 80 te gusta a vos? Ah, me encanta. Vos sabés que la música, los oídos del 80, del 90, me encanta. Este, cada tanto, cuando puedo, me voy a esos bailes que hacen de todo. ¿De dónde viste? Me voy con mi señora y pasamos preciosos. Y bueno, esa época... ¿Volvió, volvió? No, 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 no toquemos este tema. Se volvió a la música, a la música. A la música de los 80 siempre, bueno. No, porque tenés sorprendido. No, no, volví, bueno. Estamos en vivo. Acá está, acá está él. Vea que está cantando Ricky. ¿Qué hace? ¿Dónde anda? Sí. Le승ó, al de acá, mira, le승ó. Le спасó, al de acá, mira. Cuando me llegué con el chumbo. Pero, también, primero quiero agradecerte. Poye si me lo recibe, con Coca-Cola, ¡buena! Y de ahí, un tío, a mi y medio, escogió el el tamaño. Y le dajo unas cositas y no las salgo de la bolsa. Entonces, yo hoy quiero pillarlo. Quiero que le sigan a ti cuando vas a la casa del... ¿Qué? ¿Qué le sirve? ¿Baraná? Claro, vía acá ¿Por lo? ¿Quién hace Coca-Cola? Pero lo voy a rellenar ¿Quién es lo que le traje? ¡Baraná! 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 El Diego Ricky viajó a buscar Guaraná a Brasil, dice Bueno, Chuy El Chuy no se puede hacer nada Se transportó Se trae, ¿no? Siempre se trae Venga para acá, Tío Ricky Venga para acá Está acá en el rincón Está callado Está como peleado con usted Lo están peleando Lo peleo porque me encanta Lo peleo porque me encanta Héctor Por pelear Por pelear Le voy a contar a Héctor Nuestro operador de la radio Acá se empezó a caer todas las cosas No sé si empezaron a tomar medio medio ¿Qué le está pasando? Nadie está tomando nada La verdad que están tomando Guaraná, refresco Pero la idea era hoy pelear al chumbo Hacerle la cámara ¿Cómo sería el programa que decía? Hacerle la cámara secreta al chumbo Y hacerlo... Se estaba tirando más para allá Estaba pensando No sabía cómo pelearlo No, no, no Entre nosotros La verdad que la pasamos muy bien Perdón Perdón La preocupación mía Simplemente es eso Del mal momento que estamos viviendo En la zona de Malvinas Que realmente no se lo deseamos a nadie No, dejáme contarle a la gente Que entre todos nosotros Habíamos hablado para hacerte pasar Una mala tarde La idea era Buscarte Primero con la idea de Todo lo que el tío Ricky trajo acá Lo único que decía El supercúmero es esto Para el cumpleaños de él Se guardan todo ahora Acá hay una cosa que vos te estás olvidando Que a mí me faltó cambiarte los pañales Porque por poco no te los cambié Pero después ya te conozco desde esa época Así que querés hacer lo que querés La idea era ir sacándole el micrófono No dejaba hablar Ah, mirá Pero varias veces te lo hizo Yo lo vi No sé, se aguantó Eso mismo se lo hacía yo a nuestro amigo Julio Nachi Se aguantó Y el Julio Nachi sí El Julio Nachi me decía No, pero déjame terminar Yo no te lo hacés largo Por favor Es bueno Aparte reitero Con Enrique y todos Su familia Nos conocemos desde que nací Desde que nací Nos criamos juntos Usted es más grande que yo Usted era amigo de mi hermano Nelson Usted era mi director técnico Si no me da la enseñanza Yo tengo la de Chumbo Usted me lleva 15 años me lleva Chumbo 15 años me lleva Vamos a poner a los potomosos Yo soy de la tuya Gustavo Yo soy de otra edad Pero salió mayor No, no, no Te cayó una sota Bueno, acá vino el capitán del barco Ahora sí tenemos Para la gente de Facebook, de Instagram Déjame mostrar Héctor, perdoná que estoy enloqueciendo el programa De la radio Pero también lo estamos haciendo Para Instagram y Facebook Y vino el tío Ricky con el correo Venga, vamos a aparecer acá atrás Quiero decir algo Tengo que ver una lancita Una lancita con mi amigo de Chumbo Vengan para acá Yo estoy chocho Ah, porque tenemos otra casa Que tenemos cámara por todos lados No saben lo que es esto de cámara y comida Vamos a ver si le entramos ahora cuando termino No, la verdad que tener un compañero así Todos tenemos algo Tenemos a Gio que estábamos hablando hoy Con sus capacidades Pero impresionante De todo lo que hace Mirá, no tenemos la memoria que tiene él Para trabajar La profesional que es Estamos hablando de Chumbo Tiene su encanto ¿Por qué? ¿Qué pasa? El que te pelee de repente Como yo digo, pelea No, él lo pasa que rebusca Y busca la información Y trata de darnos con veracidad Lo que encuentra Y quiere transmitirlo Eso es lo que yo veo Y para mí Yo aprendo Aprendo de todos Creo que aprendemos todos de todos De él que se equivoca Y dice Se lía, se lía Sí, pero está Nos divertimos, nos reímos Tiene un montón de cosas Y un corazón inmenso Grande así como de lomo Que tiene Y bueno, acá con el amigo Que Gustavo Que hoy invitamos Y tenemos más amigos Como el tetino Tenemos a Arrimate Tenemos a Saravia Que también es un fenómeno ¿Entendés? Y se hizo un equipazo divino Y todos tenemos algo Para compartir Así que peleamos un poco Pero se trata de encontrar Que decirles Que transmitirles a ustedes Que les alcance a su hogar De este hogar Entramos en sus hogares De acá De la pizzería De donde sea Queremos entrar a su hogar Con alegría Transmitirlo mejor Muy bien Comunidad de la alegría 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 Con Carla Lorenzo Y un montón de amigas Y amigos Que la verdad Se comunican cada mañana A animarnos A hacer, digamos Desafíos Con nuestra vida A preguntarnos Y analizarnos Y la verdad Que te levantes el ánimo Mirá que podes estar cansado Redormido Y la verdad Que quedas feliz Todo el día Gracias Te mandamos saludos También antes Quiero decir Hoy es jueves Y mi cuerpo lo sabe Usted sabe que los jueves A mi vieja que está ahí Mi vieja estaba mirando Ayer no le dijimos nada Bueno la vamos a dar saludos Gracias a Palacio Gracias a Palacio Te mandamos un beso enorme De la casa De la casa Tuve que operar Venido para estar con nosotros Se cuida Se cuida Se cuida Hay que cuidar todo Hay Palacios que cumplen En Dolores hoy Mandamos saludos A todos los Palacios Usted tiene que hablar Al micrófono Porque desde ahí no se escucha Bueno ¿Cómo se llama toda la gente de Palacio? Alfredo Palacio Nos tenemos que ir Y ya mi cuerpo Ya empieza a agarrar vuelo Ya empieza como que Quiero tomar el ómnibus Ruta del Sol Y arranca para Punta del Diablo Viene el fin de semana Y arranque para Punta del Diablo La invitación es esa Arranca para Rocha Arranca para Hace temporada Si vas para Punta del Diablo Es como estar en Montevideo Porque tienes El supermercado Batuso Que está Más barato que en Montevideo O igual que en Montevideo ¿Y cómo hace esa gente? Y bueno Vende como acá Hace un verano Para la gente obrera Porque saben Que en el Uruguay Hay casi Más de 200.000 personas Que no están trabajando Hay más De mucha gente Que fue al seguro de paro Pero el verano existe Está Entonces Hay que dedicarse a Montevideo Sufriendo Se arranca para Rocha Van con una carpita Y la verdad Los precios Están como en Montevideo Quiere decir Si vas a Rocha Andas por Punta del Sol Y allá El Gattuso Tenés precios Como en Montevideo O más barato Y si vas a Rocha Como te dice Andalo de Gattuso A tu economía Dale buen uso Nos vamos Bueno, muchas gracias Riqui Por la invitación Y bueno Hasta la próxima Dale un chumbo Bueno, nos vemos Buen fin de semana Para todos Bueno, y el Chau Juega Nacional Wander Obviamente tuve Los dos equipos A los dos Que gané El más mejor Pero si de Nacional mejor Un abrazo enorme Para todos Estamos el lunes Con bolso corazón Seguramente Que desde mi casa O si no Desde la vivienda Donde nací En la placita Ahí vamos a poner música Vamos a traer cantantes Vamos a ver No sé si nos dejarán Porque está medio Vamos a todo cerrado ahí Hay que llamar Hay que llamar Al ministerio De algún ministerio No, no, no Vamos a ver Que por desde mi casa Desde mi casa Desde mi casa Es seguro que lo vamos a hacer Van a mi casa Van a la hogar Van a la hogar Vamos a la hogar Bueno Usted va temprano Vaya en la mañana Usted también Ricky Vaya en la mañana Y disfrutamos las playas allá Nos vamos El lunes A las 18 horas Estamos aquí Por la radio R 14 y 10 AM Como también Obviamente por Facebook Instagram Y por todas las redes sociales Por todo Chau chau Los los quiero Víctor Fuerte Y un lindo fin de semana Chau chau chuuu Chauuuu ¡Gracias!